En horas de la mañana se reunieron habitantes del barrio Alto de la Floresta, la empresa interventora, el ingeniero contratista y representantes de las empresas de acueducto y gas natural a fin de verificar unos inconvenientes que se estarían presentando en la pavimentación de la calle 13. Hace 15 días damos inicio a las obras de pavimentación, acá es un contrato que dio la administración anterior, la empresa Coinco, a la cual represento, es la contratista. En estos momentos hemos tenido diversos inconvenientes, como siempre, por las redes de acueducto, de alcantarillado, son redes que están muy superficiales, hay muchas fugas en las conexiones, hemos tratado de sacar todos los fallos porque anteriormente aquí había unas losas, que esas losas se partieron fue por eso. Es importante hacer un manejo adecuado de las aguas, hemos hecho varios comités en los cuales se le ha expresado aguas del socorro, que arreglemos todas las fugas, porque en este momento tenemos que hacer un mejoramiento con rajón, la tubería está muy superficial y en el momento en que coloquemos el rajón y compactemos con el vibro compactador se van a generar fisuras y eso es lo que no queremos y eso es lo que ha demorado un poquito el inicio de la pavimentación de esta calle 13. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Alto de la Floresta explicó los inconvenientes que la comunidad de este sector les puso a los diferentes representantes que asistieron a esta socialización. La salida de agua, de mucha humedad y la mala instalación del agua potable hacia las viviendas. Nuevamente se vuelve a escarbar cada cometida para cada casa, pero el costo es netamente asumido por el usuario. Ellos, si está mal hecho, arreglan, pero la obra de mano va a costilla del usuario. Dio el respaldo total al ingeniero contratista, quien a través de las obras que ha realizado en el municipio se ha caracterizado por realizar los trabajos con demasiada pulcritud. Las ilusiones de ver una vía muy bien pavimentada con todos los estándares al día, como nos ha manifestado el ingeniero de la obra, Manuel Amaya, que para mí es una persona muy honesta porque en otra persona hace los trabajos por encima y ya, pero él mismo nos ha hecho caer en cuenta de que debemos de hacer las cosas bien hechas. Así nos toca recortarle un poquito a la pavimentación, pero él dice que quiere hacer las cosas bien hechas, que queden para la historia. En el recorrido que hicieron para verificar el estado de la tubería de acueducto, se pudo evidenciar en algunos sectores varias humedades donde realizaron los respectivos estudios, encontrando que pertenecen a aguas lluvias. Hemos visto que han aflorado diversos sectores de agua, pero igual estamos en la parte baja y en épocas de lluvia es donde se ve aquí esos afloramientos, ya que en época seca no se puede evidenciar. En días pasados han caído unas fuertes lluvias y como estamos en la parte baja, esas aguas ingresan en la parte superior y van a aflorar en un nivel más bajo. En este momento estamos tratando ese tema para mirar si hacemos unos filtros longitudinales y los conectamos a los pozos de alcantarillado. Como les comento, si no se tiene un buen manejo de aguas, los materiales van a trabajar en ciertas condiciones de humedad y vamos a tener problemas. Entonces es mejor hablar las cosas de una vez y evitar que a futuro se presenten ciertas patologías estructurales que son más difíciles de arreglar si en este momento hacemos las cosas bien. Toda obra o arreglo que se realice siempre presentará algún inconveniente. Por tal razón el ingeniero contratista hizo un llamado a la comunidad y a las empresas de servicios públicos domiciliarios a trabajar de la mano para solucionar los diferentes inconvenientes que se llegarán a presentar. Por eso hemos hecho varias reuniones y como le decía a la gente, esto genera ciertas incomodidades porque estar al lado del barro, estar al lado de que uno no puede salir cuando está lloviendo genera ciertas dificultades. Pero les he transmitido que lo que queremos es dejarle una obra que cumpla con las especificaciones a las cuales están contempladas en el contrato y evitar problemas a futuro. Es mejor hacer las cosas ahorita como le comentaba que ya arreglar ciertas patologías que se presenten en las losas o se presenten en la estructura de pavimento que son difíciles de arreglar y sobre todo salen muy costosas. El ingeniero contratista explicó en qué consiste el proyecto de la obra de pavimentación de la calle 13 y qué arreglos se le realizaron a fin que esta obra quede en excelentes condiciones. Inicialmente se tenían programados 190 metros lineales con un ancho de 5 metros. Le hice una sugerencia tanto a la interventoría como al ingeniero, el secretario de planeación donde recomiendo que coloquemos ciertos sardineles. ¿Cuál es el problema de no confinar las losas? Y eso no me lo invento yo. Está demostrado con las normas internacionales que en los hombros del pavimento se producen ciertas deformaciones porque la llanta al acercarse al bordillo se producen unas grandes deformaciones que se traducen en fisuramiento. Entonces eso lo controla uno dejando un sardinel integrado a la losa. El sardinel se deja integrado, con eso se reducen los esfuerzos de borde que lo pueden consultar en todas las metodologías de diseño como la ASTO y la PCA 84. Motivo por el cual el alcance del proyecto se reduce en aproximadamente 40 metros. Estaríamos haciendo 150 metros. Lo otro es que estos imprevistos acortan el alcance del proyecto porque los imprevistos de esta obra son aproximadamente el 1% y en este sector más o menos la inversión es como de 230 millones de pesos. Estaríamos hablando de más o menos 2 millones 300. Pero como ustedes pueden observar y sus registros fotográficos que han elaborado, se tuvo que intervenir un área bastante grande debido a esas deformaciones que son producto del manejo inadecuado de las aguas. En estos momentos excavamos y según lo que tenemos proyectado son más o menos unos 8 o 9 viajes de rajón con el fin de darle una estructura al pavimento con mejorar las condiciones de la subrasante para posteriormente colocar el material de su base y finalmente colocar la losa en concreto que va de 18 centímetros en concreto de 3000 PSI que equivale más o menos a un MR de 3.6 megapascales.